Mira, ya tenemos posicionada a Luisa Núñez. Luisa Núñez es un fenómeno de las redes sociales. Ella vive en la Gran Manzana. Y ella, a través de sus redes, habla sobre las realidades, lo que vive el dominicano, lo que hace el dominicano para... Bueno, los que viven en Estados Unidos, en los diferentes estados, lo que hace el dominicano para venir a la República Dominicana. Y bueno, nosotros la seguimos y nos llama poderosamente la atención, la aceptación que ella ha tenido. Claro, claro. O sea, una aceptación que, bueno, nosotros... Porque muy poca gente se atreve a decir eso. He visto que la rubia que sí sabe, Luisa Núñez, que es su nombre... Es su nombre, Luisa Núñez. Que es su nombre de pila. He visto que ella hace una especie de orientación como a los... También a los latinos, a los dominicanos. Sí, sí. Y como de sus vivencias también desde New York. Y interesante en el aspecto, la parte migratoria, la parte también de los dominicanos que le toca vivir en los Estados Unidos. Pues ella relata el día a día... Eso es así. Vamos a darle los buenos días a Luisa Núñez, conocida como la rubia que sí sabe... La rubia que sí sabe. ...en este espacio, si va o despierta. Rubia, buenos días. ¿Cómo te amanece por allá, por New York? Buenos días, buenos días. Perfectamente dándole gracias a Dios por un nuevo día, como siempre. Rubia, nosotros, a través de este programa, lo que queremos es destacar ese trabajo que tú haces a través de las redes sociales. Y bueno, ¿cómo te nace esa idea de tú llevarle en un lenguaje llano, coloquial, pero hasta cierto punto como que engancha, como nosotros los periodistas buscamos una forma de enganchar. Entonces, no sé si tú eres periodista o es que te apasiona, pero tú enganchas fácil con la gente. Adelante, buenos días. Buenos días, no, esto no sé, esto fue algo que llegó de la nada. No soy periodista, lo que en realidad estudié aquí en los Estados Unidos fueron leyes criminales. Grabé un video y el video pegó y comenzó a gustarme y de verdad yo considero esto como algo más allá de un empleo. Esto es mi pasión, esto me gusta, me siento viva cuando puedo contactar con las personas, cuando puedo decir quizás las realidades y que otros no se atreven. Ya, ¿y qué te dice la gente cuando se topan contigo? O sea, tú sabes que esto a veces hay gente que van y te abrazan y lidiar con esto a veces es un poquito complicado. Claro que sí, pero hasta el día de hoy las personas que me he encontrado en la calle me han brindado su apoyo, me abrazan, dicen que se sienten identificados con este personaje, porque en realidad lo que yo digo es la verdad. Yo no titubeo, yo no te puedo vender una imagen de los Estados Unidos que la vende todo el mundo, porque no es la realidad. Ya, entonces alguien te ha confrontado, o sea, porque a veces no a todo el mundo le gusta que le digan la verdad. Claro que no, todavía en la calle hasta el día de hoy no. En los comentarios sí, pero yo no leo comentarios, eso lo hace mi manager. Cuando es un comentario malo, él lo responde. Cuando es un comentario bueno, que él cree que vale la pena que yo lo leo, me lo envía, yo le contesto. Pero sí, los comentarios malos son a veces mejores que los buenos, porque los malos son los que llaman la atención de las personas. Y no solo eso, sino que te ayudan a mejorar. O sea, cuando hay una persona que hace una crítica, eso uno debe verlo como un aporte, como un aporte en el sentido de que, ah, bueno, te están criticando, bueno, entonces lo que hay que hacer es mejorar esa parte y seguir trabajando. Claro que sí, claro que sí, eso me sirve a mí de fortaleza. Eso es así. Veo que le tira mucho a las mujeres. ¿Por qué? No es que le tiro, sino que digo la verdad. Hubo una entrevista que me hicieron hace unos días, donde un corte de la entrevista se fue viral. Pero si vamos a estadística, esa es la realidad. Muchas de las mujeres, una gran mayoría de las que se hace cirugía estética, lo hace para la competencia, ni siquiera para ella misma o para sus esposos. Otra realidad dentro de ese mismo campo, cuántas desde que se ven bonitas borran todas las fotos de todos los perfiles y votan al esposo. Eso es algo que es una verdad, no es que yo me lo estoy inventando. Ya. ¿El dominicano en Nueva York vive de bulto? No, escuché el final de la pregunta. ¿El dominicano en Nueva York vive de bulto? ¿Vive de qué? De bulto. No. No, no todos. El dominicano, si tú llegas a Manhattan, al área de Washington High, que es un pedacito de quisqueya, tú vas a encontrar un 90% de negocios dominicanos, supermercados, barberías, salones de belleza. No todas las dominicanas o no todo el dominicano que llega a los Estados Unidos llega a vivir de bulto o a hacer las cosas incorrectas. La gran mayoría llega aquí a representar su país con dignidad. Ya, eso es importante lo que usted señala en ese sentido. ¿Dónde usted vive en Nueva York? En Manhattan. En Manhattan. En Manhattan. ¿En Washington High? En Washington High. Ya. Bueno, pues yo me imagino que cuando tú caminas por las calles, la gente te identifica de una vez. Sí, 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 muchas sí me identifican, me paran en las calles, se tiran fotos conmigo, pero ¿sabes algo? Lo que le pido, soy muy creyente en Dios, y siempre le pido a Dios que no me deje perder mi humildad. Cuando una persona quizás no se atreve a acercarse a mí, yo la oigo que dice, mira, mira, esa es la rubia que sabe. Y yo me volteo y de una vez le digo, pero ven, abrázame, gracias, me apoya, y si no te gusta, gracias también. ¿Por qué? Incluso, usted sabe que hablo mucho de migración, de los inmigrantes, de los indocumentados, hablo mucho de algunos venezolanos que ahora lo he dividido. Llamo a los venezolanos trabajadores, venezolanos, y a los que han venido aquí a delinquir, a ellos los llamo los maduritos. Tuve una experiencia muy linda la semana pasada, andaba con mi esposo y mi suegra, y me topé con una venezolana. La venezolana me detiene y me dice, Catira, Catira, yo te sigo y soy venezolana, gracias por marcar una diferencia. Qué bueno, qué bueno. De verdad que sí. ¿Por qué el nombre de la rubia que él sabe? Cuando comienzo a hacer video en las redes sociales, no tenía un nombre. Tengo una amiga por más de 25 años, somos comadres. Yo dije, ay, pero hay que buscarme un nombre, porque Luisa Núñez, no, quiero un nombre que llame la atención. Soy sivaeña. Mi abuela, cuando yo nací, que comencé a crecer, me decía java, porque no soy morena ni soy rubia. Pero no podía usar ese nombre. Mi comadre, la nueva Isaura, que ahora vive en Boston, me dice, pero ponte la rubia. Digo, pero ¿y de qué va a tratar mi canal? ¿De qué va a tratar mis redes? Digo, bueno, tú vas a hablar de todo. Digo, ah, pues, la rubia que sí sabe. Y se quedó. Ahí está. Ahí está. Pregunta para la rubia. Buenos días, rubia. Decía Junior, le preguntaba que dónde vive. Decía que en Manhattan, pero está el Bajo de Manhattan y el Acto de Manhattan. En Washington Heights. Por ahí es que está. Por ahí es que está la mayoría de dominicanos. Ok, mi mamá. Sí, yo vivo en el Acto de Manhattan. Ah, ok, gracias. Decías previamente que ha estado viviendo tu pasión. Y esto es muy interesante porque cuando Junior te preguntaba que si eres periodista o no, pues, mucho, poco importa a veces, más que el título, lo que vale es la actitud muchas veces y el carácter con que tú asumas la cosa. Y es muy interesante esto cuando dices que vives tu pasión. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a hacer este contenido? ¿Cuál fue ese motivo que te llevó a eso? Mira, lo que me llevó a decir, a hacer este tipo de contenido que yo hago fue que yo veía que muchas personas vendían una imagen y cosas que se quedaban ocultas. Porque, mira, yo no tengo tiempo de ponerme a ver una noticia porque me levanto, salgo para mi trabajo. Y así como yo, muchísimas personas no lo pueden hacer. Pero hasta en el tren, en la guagua, donde tú vayas, tú vas viendo las redes sociales. Entonces yo dije, bueno, pues, vamos a hacer noticias, vamos a informar de las cosas que a diario pasan. Ahora comencé a hacer videos de las realidades que se están viviendo aquí. ¿Qué va a hacer para que las personas que no pueden ver las noticias se enteren de lo que está pasando a diario? No solo aquí en los Estados Unidos, sino también en la República Dominicana. Bien, vi que recientemente un contenido, un corto de una entrevista que le hicieron, pues decía, el hombre no se amarra con cama. ¡Ay! Entonces, explíquenos eso, por favor. Si el hombre se amarrara con cama, todas las mujeres de la vida alegre fueran casadas con millonarios. Porque yo me imagino que esas mujeres tienen trucos y son mujeres que tienen bastante experiencia. Todo hombre o todo ser humano lo que busca es tener paz, tranquilidad y armonía. Eso es fundamental. Sí, sí, es interesante. Entonces, dígame algo, porque nosotros queremos aprender también con usted, ¿cómo es que se amarra el hombre? No, ningún hombre se amarra, pero sí tú puedes tener un matrimonio estable. Mira, lo más difícil para cualquier persona que llegue a su casa es encontrar problemas, pleitos, discusiones. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, que la economía está bastante mal en todas partes del mundo. Pero si tú llegas a tu casa y tú encuentras a tu esposa, por lo menos que no te hable mal, que no te falte el respeto, que no se cruce esa línea. Tú no te vas a amarrar porque ella quiere, tú te vas a amarrar porque la tranquilidad no tiene precio. ¿Qué voy a buscar en la calle si en mi casa lo tengo todo? Tengo una mujer buena, una mujer que me cocina, que me atiende, que me cuida, que se preocupa por mí, que no tengo miedo a que mi economía cambie, porque ella cambie de mala manera, porque ella va a estar ahí. Eso es así. Póngame los números de teléfono en pantalla, señor director. Si vamos a recibir por lo menos tres mensajes o tres llamadas para que quieran, la persona que quieran hacerle alguna pregunta a la rubia, lo puedan hacer. Por ejemplo, aquí estamos viendo, saludos para la rubia, la 95 Tronkin, dice la mejor, Sandy Pimentel dice, presente mi rubia, ser sabio y edificar su casa. Eso es fundamental. Bueno, eso lo dice la Biblia. Sí, 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 sí. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ahí está el número de teléfono en pantalla. Usted nos puede llamar también al 829-766-7610. Ahí está, para que usted nos llame si quiere hacerle alguna pregunta a la rubia. Rubia, entonces, ¿usted casada? Sí, soy casada. Ya. ¿Qué usted estudió en New York? O bueno, en los Estados Unidos, que está viviendo en el estado de New York. Estudié leyes criminales aquí. Terminé la universidad hace más de 20 años. Ya. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. Ya. ¿Y nietos? Todavía no, esperándolos. Loca porque me lleguen. Ah, ok. Bueno, atención a los hijos de la rubia. Atención a los hijos de, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ella está esperando que le llegue. Oye, yo le voy a decir a mi mamá que está por ahí por Macatan y que ahí está la rubia, que sí sabe. Mira. Tu mamá vive en la 181. Sí, por ese entorno, por ahí. Ya. De Macatan. Mira, hay una situación que se está, se ha estado dando en estos días con mucha frecuencia y con una migración masiva. ¿Qué le parece la vuelta por México? La vuelta por México. Lo que ha cambiado la ciudad de Santuaria y muchas para mal, como es el caso de New York. Lamentablemente, no todos los que han llegado han querido llegar a buscar una puerta grande, a buscar algo positivo. Aquí han llegado muchos delincuentes y quieren venir a hacer lo mismo que hacían en sus países de orígenes aquí. El crimen ha, ha, está en una escala como nunca se había visto. Ya. Hemos visto recientemente también una dominicana que sale un video hasta que sale en medios nacionales que supuestamente ya fue secuestrada y hace un llamado a sus padres. ¿Qué mensaje usted le daría a los dominicanos que todavía hoy en día piensan hacer la vuelta por México? Mira, lo único que yo le puedo decir al que va a hacer la vuelta por México, no importa que yo diga no venga o venga, lo va a hacer de toda manera. Si usted va a venir, venga preparado. Venga dándose cuenta que aquí han llegado más de 300 mil inmigrantes de muchos países. Que los trabajos están difíciles, que los shelter o los refugios están llenos a capacidad, que pones tu vida en riesgo y también la de tus hijos para llegar aquí. Si lo vas a hacer, analiza bien que es un cruce peligroso. Quizás ese caso de esa joven no fue realmente así, pero puede suceder. Han habido mujeres que la violan, que la matan. Otras mujeres que se quedan con ellas para prostituirla, la secuestran. Entonces, el que lo vaya a hacer tiene que venir preparado mentalmente para todas las cosas que se van a enfrentar en el camino y la que va a enfrentar al llegar aquí. Aquí tú no puedes pensar que tu familia te va a abrir las puertas de la casa y te va a recibir por el tiempo que sea hasta que tú consigues un empleo. Yo hice un video hace mis inicios donde yo digo que Nueva York es el país de los corazones negros. Me criticaron muchísimo por dos cosas. Primero porque Nueva York no es un país, eso yo lo sé, es un estado, y que no es así. Pero la gran mayoría de familias cuando tú llegas aquí te reciben dos días y a los dos días te dicen que ya te tienes que mudar, que tienes que buscar dónde vivir. Sí, y esa es la realidad. Rubia, hay una migración masiva en los Estados Unidos de venezolanos. Y también he visto recientemente también un drama que se ha dado donde venezolanas salen con niños pequeños a vender a las calles, salen porque no tienen quizá para pagar una baby city. ¿Cuál es la realidad que se da con eso? Si nos puede ilustrar. No solamente son las venezolanas. Están saliendo a la calle muchas madres mexicanas, hondureñas, guatemaltecas, ecuatorianas, de todos los países. La vemos en los trenes con los bebés, a veces hasta recién nacidos, vendiendo dulce, vendiendo chicle. He encontrado personas que cuando las ven la humillan, le dicen que por qué ponen sus niños en riesgo. Entiendo que todo el que llega aquí anda buscando un futuro, deja compromisos en su país de origen, pero lo que no estoy de acuerdo es con que se expongan niños menores. No solamente ahora terminó prácticamente el invierno, pero ahí viene un verano donde hace bastante calor para tú andar cruzándote de vagón en vagón en los trenes o en la calle poniendo esos niños pequeños. No estoy de acuerdo y pienso que las autoridades de aquí de New York deberían de tomar cartas en el asunto. ¿Cómo está a propósito de esto que usted señala, de las autoridades en Nueva York? A nivel económico, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se puede sobrevivir allá? Porque he visto algunos amigos que han llegado recientes y dicen, bueno, la situación está complicada allá. ¿Es así? Claro que se ha complicado porque no hay prácticamente empleo y cuando no hay empleo, pues tu economía no va a funcionar. Tú necesitas trabajar para tú poder tener dinero. Los productos también de primera necesidad están sumamente caros. Esto está, como decimos nosotros los dominicanos, color de hormiga brava. En Nueva York de antes de la pandemia no es el New York que es hoy en día. Ok. ¿Qué tiempo tiene usted residiendo en los Estados Unidos? Yo tengo más de casi 30 años. Mi hija tiene 30 años. La traje una bebé recién nacida de la República Dominicana. Ahora en septiembre cumple 31. Yo tengo 30, casi 30 años viviendo aquí. ¿Y se puede decir que todavía o en aquel momento si era el país de las oportunidades, los Estados Unidos o ya eso cambió? Este es el país de las oportunidades, pero tú tienes que saber aprovecharla. ¿Cómo la podemos aprovechar? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo la aprovechamos? Tú no puedes venir aquí a vivir del voltaje, del aparataje, a vivir del cuento. Tú tienes que venir aquí. Aquí hoy sale un celular caro, mañana sale otro mejor. Si te lleva de las vanidades, nunca vas a poder lograr el sueño ni aprovechar las oportunidades. Esto es como los caballos de carrera que le ponen dos tapitas para que se enfoquen en la meta. Así es el que llega aquí y quiere progresar. Enfocarse en una sola meta y no mirar para los lados. Eso es así. ¿De qué lugar de República Dominicana usted es? Enfocado en lo mío y nada más. Hay un corto que ya sube. Claro. ¿De qué lugar de República Dominicana usted es? Soy de Santiago. Nací en un barrio que se llama Elegido. Y me crié en el barrio Los Santos, detrás de lo que era anteriormente el aeropuerto Cibao. ¿El barrio Los Santos? Oh, pues eso es bastante cerca de donde nosotros estamos. Sí. Sí, sí, sí. Oh, del barrio Los Santos. Claro, está un paso de llegar aquí a Cibao Despierta. Cuando esté por aquí, por Los Santos. Sí. Por el Elegido. Y cuando vienes, ¿dónde te queda? Por lo regular, allá en Los Santos. No, tengo mi casa en Gurabo. Ah, en la zona de Gurabo. No, esa zona ha crecido mucho, Gurabo. Sí. Correcto. La zona de Gurabo. La zona de Gurabo. Bueno, que ahora subir para Gurabo está medio jodón, porque la Luperón están trabajando ahí en el sistema de aguas residuales y todo eso. Está medio jodón ahí. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes que están haciendo contenido en las redes sociales? Que vamos a hacer un contenido limpio. Ya los niños que admiran a las personas que hacemos contenido en general, ya tienen demasiadas cosas negativas en las redes y en los medios artísticos. Vamos a enfocarnos en cosas positivas. Vamos a enseñarle a esos niños que hay un porqué, que hay algo más que nosotros podemos mostrarle. Vamos a mostrarle a nuestro país las cosas buenas. Vamos a enseñarle que no se puede vivir del chapeo, que ese pelotero que se va a casar contigo si tú tienes el cuerpo bonito no existe. Que estudiar es la llave para abrir las puertas del mundo, de la felicidad y hasta del éxito. Eso es así. Totalmente de acuerdo con eso que usted señala. ¿Usted recibe algún beneficio económico a través de las redes o hace esto por hobby? Lo hago por hobby. Me gusta. Gracias a Dios. Hoy tuve que tomar el día libre. Tengo trabajo. Mi esposo trabaja. O sea, esto para mí es un hobby. Sí, muchas personas me llaman. Mira, tú puedes hacer esto para ganar dinero, pero prefiero seguirlo haciendo por hobby para no tener compromiso con nadie. Mira, eso es interesante porque el beneficio entonces viene de manera colateral. Porque obviamente hace un contenido que empieza a gustarle a la gente y naturalmente llega el beneficio de manera colateral. Me preguntan aquí, ¿qué no haría la rubia? ¿Qué usted no haría en su vida? No haría nada que avergonzara a mi familia. No haría nada que me hiciera después decir por qué lo hice. No haría nada que me hiciera bajar la cabeza. Si tuviera que echar para atrás algunas cosas, ¿qué punto tú dirías? Bueno, eso, si yo tuviera esa oportunidad, ¿lo echaría para atrás y empezaría otra vez? Absolutamente nada. ¿Todo seguiría igual? Todo seguiría igual. Ok. Ya. Usted siempre ha sido así, franca, directa, aunque a muchas personas no le gusten. Sí. Ahí está. Rubia. Estamos conversando con la rubia que sabe. Que sí sabe. Que sí sabe. Sí. Bien. Hemos visto que dijiste que tienes 30 años ya en la ciudad de New York. Me gustaría saber también desde cuándo iniciaste a subir contenido. Pero vimos también que tienes hijos, tienes esposo, trabajas. Pero me gustaría saber cómo es la rutina, cómo inicia el día la rubia que sí sabe. Y para sacar también, cómo saca el espacio, el momento para también compartir estos contenidos. O sea, cómo es el día a día. Esta vivencia, cómo es el día. El día a día de la rubia. Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana todos los días. Coja nota. Ya a las seis y media, seis y cuarenta y cinco, ya yo estoy en el área de mi trabajo buscando parking. La mayoría de los videos la hago en mi trabajo, en el área donde trabajo. Es difícil sacar tiempo porque trabajo 12 horas diarias. Soy madre, aunque mis hijos están grandes, soy madre, soy esposa, tengo una responsabilidad de un hogar. Pero cuando a ti te apasiona algo, tú siempre sacas ese tiempecito para tú hacerlo y tratar de hacerlo bien. Además, cuento con algo muy importante. Mi pareja me apoya 100% en mi proyecto. Qué bueno, qué bueno. Mira, rubia, dime algo, ¿cómo está el ambiente político allá? El ambiente político comenzó, esto es como un yo puedo, yo quiero. Ustedes saben que aquí hay ahora mismo dos candidatos. El republicano que es Donald Trump, que dice que si llega a la presidencia van a haber deportaciones masivas. Y el presidente actual, que muchas personas lo critican porque dicen que todo este revuelo de personas que han entrado irregularmente es debido a que él no tiene manos duras. La gran mayoría de personas, cuando tú te lo paras en la calle y le preguntan si las elecciones fueran hoy, ¿por quién tú votas? Donald Trump. Donald Trump fue presidente durante la pandemia. Para muchas personas hizo un excelente gobierno. Ayudó a muchas personas. Entonces las personas esperan que él haga un mejor gobierno ahora, hablando del sentido migratorio y de la economía. Mira, ella ha hecho un comentario objetivo de Donald Trump, porque cabe destacar que a pesar de la figura controversial de Donald Trump, pues él en cierta parte, por su modo, pues le rescató como el orgullo de su estado, o sea, de los norteamericanos y entonces... América para los americanos. Sí, por el discurso mismo que él vendía y también su forma. Y entonces, a pesar de que Donald Trump no es del agrado para muchos latinos, precisamente por eso que señalaba Luisa, pero sí hay un orgullo en ese sentido, que es del nativo de allá y de las personas que residen también allá. Y con relación a los candidatos aquí, ¿qué tú visualizas desde allá? O sea, ¿quién tú crees que va a... Bueno, si lo puedes decir, ¿quién tú crees que va a ganar la presidencia aquí? Luisa Benader, Leónel Fernández, Abel Martínez, ¿qué tú visualizas desde allá? La senaduría también. No, senaduría no. La pregunta se escuchó un poquito entrecortada, pero me imagino que lo que me estás preguntando es que yo visualizo de las elecciones quién podría ser el posible ganador. De aquí. ¿De allá de la República Dominicana? Sí. Bueno. Es una pregunta un poquito... Como yo digo, me estás tirando una cacarita de guineo, pero te voy a decir algo. Todos sabemos cómo es la política en la República Dominicana. Vimos años atrás el expresidente Leónel Fernández, que se mantuvo en la presidencia por mucho tiempo. Sabemos que la política es lo más sucio que hay. Cada quien simplemente tira o ala para su propio beneficio. ¿Quién está en el poder y se está postulando? El presidente Luis Abinader. ¿Tú piensas que él va a perder la presidencia cuando él es que tiene la sartén por el mango? Pues claro que no. Así de simple. Bueno. Ahí está lo que señala Luisa Núñez, la rubia que sí sabe. Dígame, ¿qué otra pregunta le tiene para la mujer? Bueno, en ese mismo sentido, ¿cómo visualiza desde allá la senaduría del Distrito Nacional? En cuanto a eso no tengo mucho conocimiento. Recuerda que yo no sigo realmente tan de cerca a la política dominicana. No te podría decir porque realmente no es que no sé, sino que no estoy bien empapada de ese tipo, de ese asunto. Entonces prefiero obviar esa pregunta. Ok, ok. ¿Cuándo viene de retirada? Me preguntan aquí. ¿Cuándo podría venir la rubia de retirada para su país si tiene esa posibilidad? Pues claro que sí, todo el americano que sale de su país, que sale de la República Dominicana, lo primero que piensa es en comprar su casita para poder regresar. A mí me gustaría, si Dios me lo permite, ya dentro de dos años, regresar a mi quisqueya y vivir de lo que he trabajado hasta el día de hoy. ¿En dos años ya? Sí, señor. Ah, pero usted no está fácil. Usted no está fácil. ¿Cuál es el mensaje a los dominicanos que viven allá? Que sigan representando su país de una forma honesta, que sigan sembrando su granito de arena para que siempre nuestra bandera se mantenga en alto y que vamos a hacer que las cosas negativas que algunos dominicanos hacen queden detrás de la positiva que muchos de nosotros hacemos. Ya, a nivel de redes sociales, ¿todo lo que usted hace, usted tiene un equipo o es usted que maneja ese tema? Sí, tengo un equipo, tengo un equipo que trabaja conmigo, tengo mi manager. Esto no se puede hacer sola, esto no se puede hacer sola porque sería difícil. Tengo mi compañero, es mi manager, es quien me orienta, es quien me dice, vamos a hacer un video de esto, de lo otro. Te voy a destacar una persona que comenzó conmigo y que me ayudó mucho en mis inicios. Él también hace contenido, logrando en UsaTV. Durante un tiempo fue mi mano derecha, hacíamos contenido juntos y todavía hoy en día, cuando necesito cualquier ayuda, cualquier consejo, cualquier título para los videos, ese joven es quien me ayuda. No está dentro de mi equipo de colaboradores, pero sí es una persona que ha estado ahí cuidando de mí, aunque sea de ley. Ok. Sí. Rubia, yo sé que para una edición de un video, publicación en redes sociales, a veces se necesita un soporte y manager, pero decías previamente que la mayoría de los contenidos lo haces desde tu trabajo. A veces tú quizás en medio del trabajo o en el parqueo y surge una idea, supongo que muchas veces de manera espontánea, quizás ahí no estás tu man a llevar, entonces ahí cómo surge esa parte, si nos puedes explicar, o si está un personal monitoreándole siempre. Antes de yo subir un video a las redes, se lo envío a mi manager y se lo envío al grupo de colaboradores de La Rubia. Ellos ven el video, si ven que me he equivocado, que he dicho algo que pueda traerme más controversia de la que yo necesito, entonces el video hay que volver a hacerlo. Ok. Eso es interesante porque surge en situaciones de manera espontánea. Cuando ella está como en ese mood de un tema o algo, pues entonces le surge ahí, pero es interesante lo que ella hace. Lo que usted hace, ¿es actuado o usted así, natural? Totalmente natural. Qué bueno. Muchas personas me dicen, pero tú escribes, tú estás leyendo. Para nada. Ya. Para nada. Mi madre me dice, eso es un don que Dios te dio. Tú me dices, háblame de este tema. Y yo te digo, ok, cojo el teléfono y sale. Usted, lo que yo veo, tiene dotes como de poeta. ¿Usted escribe? No, para nada. Porque yo veo que a veces usted habla como en décima también. Eso te surge. Eso sale de la nada. Mi abuela, me crié con mi abuela y mis padres, obviamente. Y mi abuela siempre me decía muchos refranes. Uuuh. Y hoy en día, esos refranes, aunque no lo digo totalmente como ella me los enseñó, me lo decía, me han ayudado en mi contenido. Ya. Y como cuál, por ejemplo, dame un refrán ahí. Un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Ya, te lo tenía aquí. Yo lo tenía en la cabeza ahí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, 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 sí, sí, sí. Bueno, Rubia, para nosotros ha sido un honor conversar con usted. Sobre todo porque le seguimos un contenido muy bonito. Un contenido de calidad y de aprendizaje. Y eso, mire, ver trabajos así en las redes sociales es muy difícil. Nuestra recomendación, nosotros que tenemos ya más de 20 años en el periodismo, es que siga haciéndolo así, siga haciendo ese trabajo bonito, educando y sobre todo orientado a esta juventud, que, bueno, los que nacieron en el 2000, que ya tienen 24 años, no conocen de la dinámica, de cómo se vivía antes, de cómo se vive ahora. O sea, esa dinámica se ha perdido. Pero qué bueno, sí, qué bueno que la Rubia cuenta, por ejemplo, lo que se pasa en el área donde ella está, en el estado donde ella está, que es en New York, lo que se pasa allá, lo que hace el dominicano para venir aquí. O sea, son realidades, son cosas que ella lo cuenta, repito, como dije al inicio, en un lenguaje coloquial, que todo el mundo lo entiende, que lo entiende hasta un niño de 5 años. Entonces, yo te felicito en ese sentido. Y si usted quería decirnos un mensaje final. Hay algo que me gustaría saber también en cuanto a la Rubia. Dentro de su agenda, que veo que es muy activa en el día, usted tiene algún hábito, practica algún deporte, hace una rutina de comida, algo que sea un hábito y que lo comparta. No, no escuché. Me explico. Que si hace algún deporte, Rubia. Dentro de su rutina tan ocupada, pues si realiza algún hábito de deporte. Bueno, precisamente estaba lejos de hacer ejercicio. Tengo casi un año que estoy parada. Hoy voy a comenzar ya a hacer mi rutina de ejercicios. ¿Cómo voy a sacar el tiempo? Dios me lo va a dar. Dios me va a alargar mis días para yo poder hacer eso. Pero ya hoy, Dios mediante, voy a comenzar a hacer ejercicio. Antes de usted entrar, le estaba diciendo a mi pareja, vamos a llevar una dieta. Vamos porque de verdad el estrés. Tengo 51 años, ya estoy en la época de la, de esa época que uno coge unas cuantas libras, que el cambio hormonal. Entonces hoy voy a comenzar ya a darle duro a eso para que de aquí a que finalice el verano, ustedes vean una nueva imagen en la Rubia. Oh, 51 años tiene. Sí, señor. Mira, excelente, le felicito, tiene una buena apariencia. No aparenta, le da, si no lo dice. Y también una buena decisión de que vas a empezar a hacer también ejercicio. Dijiste algo muy en medio de esta conversación de la pasión, que cuando uno le pone un objetivo a algo, pues uno saca el tiempo y saca la forma de cómo hacerlo. Eso es importante. Bueno, Rubia, el mensaje final, para que no se nos quede, y si podemos, así como tú lo cuentas, yo quisiera que tú me cuentes algo de, bueno, un tema, te lo vamos a poner. El mensaje final, entonces yo te voy a poner el tema, para que tú lo desarrolles. El mensaje final. Sí. Vamos a comenzar a enfocarnos en ser felices. Vamos a olvidar las cosas que nos faltan y vamos a disfrutar de la que tenemos. La vida es grata y dejamos de vivir por pensar en lo que nos falta. Eso es así. Excelente. Entonces, ahora vamos a elegir un tema para que usted lo desarrolle. Así como usted lo desarrolla a través de las redes, yo quisiera que el público amplio que nosotros tenemos también pueda disfrutar. Por ejemplo, vamos a hablar de mi querido Santiago. Santiago de los 30 caballeros. Adelante. Santiago, el mejor pueblo que tiene la República Dominicana, un pueblo donde tú llegas y no vas a querer salir jamás. Cuando cruzas por el área monumental, te das cuenta que ha llegado a lo más cercano que tiene la República Dominicana, a la estabilidad, la vida, el placer y el amor. La mujer cibaeña, una mujer que le encanta cocinar, le encanta atender su marido, se desvive por ser ama de casa. Y lo más importante, la mujer cibaeña, donde quiera que llega, lo hace con amor y pone el corazón. Eso te lo dice esta rubia que sí sabe. Ay, gracias Rubia, gracias, cuídate. Bendiciones y espero conocerte pronto. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, de verdad, para mí es más que un placer cuando una persona quiere conocer más de este personaje. Bendiciones para ustedes y que Dios siempre lo cubra bajo su manto. Amén, amén, recibido. Gracias Rubia.